¿Qué es la atención a lo largo de toda la vida? Esa atención a lo largo de toda la vida nos permite establecer una complicidad y una confianza con las familias que lo que conlleva al final es poder abarcar todo tipo de circunstancias y problemas que les preocupan no solo de índole exclusivamente profesional sino de índole personal y familiar. Un buen conocimiento del paciente lo que supone para todos es trabajar mucho mejor porque te puede permitir hacer un seguimiento clínico y evolutivo, personal, sin interferencias, sin pruebas complementarias innecesarias, sin tratamiento innecesario, que eso al final te lo da una buena formación por supuesto y una confianza plena de la familia en ti. Yo creo que lo más importante que sienten las familias es que pueden contar con nosotros, pueden contar con nosotros para la salud de su hijo y para cualquier otro problema que les preocupe y para ello disponemos de muchas formas de comunicación, de comunicación a través de la consulta personalmente, a través de llamada telefónica, de videollamada, de correo electrónico del que disponen para cualquier consulta los 365 días del año y eso nos permite garantizarles que van a estar atendidos en todo momento.